¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? La plataforma Uber pagó 600 millones de pesos en multas de más de 500 automóviles retenidos durante el año y cuatro meses que ofreció sus servicios en Cancún. De manera sorpresiva, el pasado 27 de diciembre de 2017, anunció que haría una pausa, mientras la Cámara de Diputados realizara una serie de cambios a la ley de movilidad. Muchos pensaron o se imaginaron que era por dinero, pero las causas reales hoy los da a conocer una socia conductora. Veamos. Yo aún siendo una socia conductora, estaba con la idea de que Uber había suspendido el servicio por la cuestión de las multas, que ya al menos lo que es la gente de aquí de Cancún, el tránsito en especial, junto con los taxistas, ya habían hecho todo un sistema para que nosotros no pudiéramos trabajar. Estuvimos trabajando los últimos meses muy complicados por la cuestión de cómo nos estaban cazando, así textual. Había todo ahí una organización increíble detrás de todo eso. Entonces, prácticamente ya era una cacería. Tránsito nos detenía, venía, más bien las grúas le daban a Tránsito la relación de los vehículos que liberaban cada día, y de esa manera Tránsito nos volvía a detener, ¿no? Aún sin tener ningún servicio, sin manera de comprobar arbitrariamente, nos volvían a detener. Y entonces la segunda multa ya era por 120 mil pesos. Así que, pues es lógico pensar que por cuestiones de dinero Uber decidiera suspender sus servicios aquí en Cancún. Pero sorpresa, hoy al enterarme, que no fue por esa razón por la que Uber decidió suspender sus actividades en Cancún, sino por salvaguardar nuestra seguridad, ¿no? Bueno, resulte que el año pasado, no recuerdo si fue en noviembre o en diciembre, hubo un video muy sonado en las redes sobre una junta o reunión que tuvieron el gremio de los taxistas aquí de Cancún. Y había una persona, un taxista, que estaba convocando a todos sus compañeros a, pues ya, asesinato. Este tipo dijo que, ¿por qué no mataban a 10 Uber para que de esa manera nosotros decidiéramos rendirnos e irnos de Cancún, ¿no? Cuando lo único que estamos haciendo es trabajar, brindando un servicio, un servicio que la gente necesita y que la gente pide. No estamos quitándole el pan a nadie, como en algún momento cuando entró Uber aquí a Cancún, decían que porque les estábamos quitando el pan de su mesa, ¿no? A los taxistas, mentira. Hay muchísimo trabajo para todos. Ni ellos mismos se dan a vaso a veces. Entonces, este, bueno, este tipo empezó a provocar, ¿no? Y comentó eso. Y, pues bueno, le aplaudieron todos. Le aplaudió su propio líder sindical que estaba presente. Y entonces este video llegó a San Francisco, que es donde están las oficinas de Uber, ¿no? De centrales. Llegó allí el video. Y entonces ellos, la verdad, es que sí se preocuparon mucho por lo que estaba pasando. De alguna manera, ellos están conscientes de que había, pues, situaciones complicadas en Cancún, pero yo creo que no sabían a qué nivel o a qué grado, ¿no? Entonces, cuando ellos se enteran de lo que está pasando aquí, realmente se alarmaron. Entonces, preguntaron, bueno, a ver, díganme qué está pasando, hasta dónde, hasta qué grado estamos, ¿no? Entonces, la verdad es que fue por esa razón que Uber decidió suspender hasta que no se regulara definitivamente ya el servicio, ¿no? Es preocupa al sonrillo a la zona que no se learnedadería sobre la situación, ¿no? ¿No? No. Gracias por ver el video.